El próximo 5 de enero será uno de los días más bonitos e ilusionantes en nuestra capital. Tenemos ese día las actividades del Día de los Reyes Magos, tanto de la recepción como de la cabalgata. Y yo quiero invitar a todos los padres, las madres, a los niños y a las niñas que vengan a Santa Cruz de Tenerife y que disfruten de ese ilusionante Día de Reyes Magos. Santa Cruz te invita a disfrutar de la magia de los Reyes Magos.